¡Woo! Tercera partida, vamos allá chicos, esta vez he vuelto a ser last pick y ya no me he podido escapar de mi condición de support Así que, esperemos que esta vez vaya mejor que la última vez que me jugué support Que la perdimos pero muy ajustado la verdad Y bueno, vamos a ver Nuestro equipo está formado por Ashe, que es la base de mi compañera línea, una Trox Top Una B en jungla y una Lux en medio Que lo primero que ha dicho, ¿alguien tiene Lux? Que para, que pueda hacer swap Y le digo yo, yo, llame a Nami o leo a Nami, si no tengo ninguno de las dos Y digo, ¿para qué preguntas un swap entonces? Y en su equipo tienen un Harvan cuarto en la jungla, que es raro verdad, vídeos míos en los que me enfrento a Harvans Nunca ha visto Y una Tristana Han abajo Va a ser un lane ese bastante peligroso Voy a poner un guarde, el guarde pequeñito ahí Una Irelia arriba Y un Malza en medio Y por lo que parece, mi Ashi está feca Con lo que siempre es una situación agradable Esperemos que vuelva Si se llama You Mad, bro Así que no me extrañaría que fuera Una cuenta trolete, si es así Lo reportaremos todos masivamente No, Body Block Venga Minions, no avancéis Pues parece ser que mi Ashi está feca GG Well Played Nos despedimos de este game Nos parece que haya vuelto Ahí lo tenemos Como va a perder un poco de Minions Voy a intentar llevarme un Last Hit Ahí Por lo menos que ese oro no se pierda Tres Wars Fuera Bitch ¿Has comido la galleta? No, no tampoco Jarvan está ahí Van a conseguir la muerte Ashi Oh Hanna no la ha continuado Digo Hanna no la ha continuado Lux no ha continuado El movimiento Ha bajado y luego se ha ido Jungla por jungla Totalmente worth it Cuando la Failskill se la ha llevado ¿Quién se ha llevado la Failskill? La propia Vi ¿Si no? Si ¿Y la suya? Malsa No worth it Uff es exhaust Oh Doble Flash Doble Flash Worth it ¿What? ¿Por qué se me ha cancelado? Voy a poner un War Voy a poner un War Y me voy a ir De aquí A la de ella Podéis jugar bastante agresivos Con Nami Que es lo que me gusta a mí Hemos conseguido que esta Jovencita H Tenga ventaja ya En su línea Obviamente no voy a pillar esto de golpe Voy a pillar vida Y dos Wars Voy a esperar aquí Hasta que tenga el oro Me estoy poniendo desventaja yo mismo Porque estoy perdiendo bastante nivel Voy a perder bastante nivel Creo que voy a ser el último en subir al 4 Pero creo que valdrá la pena Uff Ah si he gastado algo por favor Barrier No Vemos que no ha valido la pena Hostia muy tarde el Flash Amiga Oh pero Luke se ha cargado a A Malza Aunque es Dentro de lo malo Siempre hay algo bueno Ese minion me lo llevo yo A Kill se le ha llevado Sí Tristana Fuera de aquí Bicho Oh no Están los hitteando Pero que haces Que haces You Te has vuelto loco Ha puesto un Un verde Está muerta Flashea No tiene Flash Apasiva tío Estamos teniendo Extremadamente Mala suerte En este botlane Ahora mismo Ahora mismo What ¿Por qué le está flameando Al mid? Si que Bienvenidos a Lelo Le está flameando Al mid Por absolutamente nada ¿Por qué le viene ¿Por qué le viene en gana? ¿Por qué le viene en gana? Ah que es un X-Player de Jhon Entonces ahora lo entiendo todo Ahora lo que os conseguimos Que Tristana Venga con espadona Venga con espadona A la línea Amiga Ashes Así que ahora lo que tenemos Un poquito Crudo Por no decir Perdido directamente Obviamente ¿Por qué le viene en gana? ¿Por qué le viene en gana? Hmm Sinceramente No sé a qué ha venido Ese flameo A la pobre A la pobre Hanna Cuando no tenía Absolutamente nada Digo a la pobre Hanna La pobre Luxo Cuando no tiene Absolutamente nada De culpa ¿Sabes? No sé a qué ha venido ¿No? Estamos todos Quedados en el océano Nada Va a morir No me voy a banquear Uno por uno. ¡Hostia, macho! ¡Qué asco de escudos! Escudos everywhere. Que no era seis todavía. No tiene succión de vida. Ningún tipo. Ha aguantado base de Hanna. Hanna OP. The song of the people. ¿Has tirado la ulti? No. Te has puesto en una situación muy complicada. Tú sola. Ahora te viene el malzahar y te tira la ulti en la cara. Y ahora te viene el otro con la bandera. No. ¿No? No fuerces. No fuerces. ¿Alguien ha visto eso? Madre mía. Vaya burbuja me estoy cascando. ¡Rampaje! Vamos, Ashe. Ha recuperado tu partida. Con cuatro kills de golpe. ¿Has visto como Tristan ha saltado con la burbuja de Nami puesta? Eso es un bug. Bastante grande, es decir, ¿verdad? Voy a aprovechar para farmearme esta línea básicamente para ganar un poco de experiencia. Porque estoy muy, muy, muy low de experiencia. Vale. Nos vamos. Otro personaje de los que no paran de repetir cosas. Hay, realmente, de sobra este tipo de gente. Hay muchísima gente de este estilo. Y sobra en este juego. Sinceramente, os hablo de la forma más sencilla posible. Gente de este estilo en este juego sobra. Pero, ¿qué le vamos a hacer al ser humano? Es así. Tiende a ser un poco menospreciador de base. No. Ah, mira, te ha visto porque estaba este aquí. Ya no lo vas a ver. ¿Qué vas a hacer ahora, eh? Me ha subido a level 9. Yo soy 7 todavía. Tengo que gastar la ulti Para hacer disengage B, por favor Empuja al medio Vale, Harban tiene que estar Cerquita No, no está Fuera de mi línea Tristana Irelia fedeada Irelia fedeada Va a ser un caso esto para nuestro amigo Nuestra amiga Ashe Pero tenemos a B, que realmente B puede hacer grandes cosas Cuando hablamos de gente que chasea Back, pushback Esta torre va a irse abajo Eso está bastante What? Las bills Dos torres downs No, no, no Estufu Vamos dragón The song of my people En este game Estamos perdiendo El control de las torres Vamos abajo en kills Tenemos un equipo que Tenemos un equipo bastante Aceptable Es decir, verdad Pero estamos perdiendo Bastante Hardcore Lo que es el control De las torres En poco tiempo Nos han tirado A la torre del medio La de abajo La de top Disengage Disengage Es race Disilo Bla, bla, bla Es que le gusta hablar a esta gente Me gusta eh Porque falla ella la ulti Y la culpa es mía Por no tirar la mía Para que veáis como es la gente Muchas veces Oh, he fallado la ulti Echemos la culpa a otro Porque sí Porque es más divertido así Está muerta Quit flapping around Quit flapping around Claro Ahora Ya lo que esperaba El surrender Ay, 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 ya se Uy, lo que arranca Se me alza Madre mía Me muero Que me muero Que me muero ¿Quién se ha muerto? ¿Se ha muerto alguien? No La Tristana Que ha tirado nuestra torre ¿Qué me hago? Porque esta vi No tiene intención alguna De hacerse Ya sé lo que voy a hacer Esta vi No tiene intención alguna De hacerse esto Pues para adelante ¿Qué? I will see my home again Y mi ally Has been slain Ride upon the way Ride upon the way Ride upon the way Ride upon the way ¡Vamos! ¡Suscríbete! Vamos a haber baqueado ahí, totalmente Tendremos que hacer la épica, eh Tendremos que de nuevo intentar remontar Porque estas series se nos están resistiendo cosa mala, vamos Ya está, esa Irelia está intratable No te vayas de mazo otra vez No sé chicos, estoy empezando a pensar que soy yo el que está fallando ahora mismo, ¿sabes? Porque... Tras no sé cuántas mil veces ocurriendo lo mismo Tras siete mil veces pasando lo mismo pues uno tiende a pensar ya que... Es culpa suya, ¿sabes? ¿Nos hemos llegado, dragón? No No me ha ganado de rendirme, un payaso como tú A ver si le da por hacer Intentional Feeding Uh, me lo he llevado con un autoataque A que me farmea Qué raro que no haya dicho nada No, que nos está costando, tío Me está costando cosa mala No vayas por ahí, no vayas por ahí Joder No sé, tenemos y todo probabilidades aquí de ganar Bien, de esto necesitamos un... Un oracle Te he visto poner un ward aquí, Hanna Así que te lo voy a quitar Uh, pues se ha ido ¿Qué tipo de ward era ese? ¿Qué has hecho? ¿Te has activado el randuin? Sinceramente no creo que tengamos esto tan claro como lo ven ellos Sinceramente no creo que hay Se estaba quedando ahí en medio Bols of Steel Tensión, tensión Ahora le tengo que ir a por esta torre ahora Y no se nos han tirado porque de nuevo Baron Porque si no, lo hubieran hecho igualmente Incluso con Baron tenemos que jugar de forma bastante conservadora Aquí no tienen guards No se nos han tirado ¡Suscríbete! No hace falta pushear tanto Vámonos ¡Vámonos! No va a costar el War No va a costar Baron No estoy viendo ¡Nos ha costado el Baron! ¡No flames! Amigo, no flames Hemos sido greedy Muy greedy hemos ido en esa Podemos ganar esto Pero no tan greedy Y más cuando no estábamos Ninguno de los personajes tanque Nuestros dos iniciadores Estaban fuera Así que no podíamos hacer nada Realmente ¡Exacto! ¡You mad, bro! Es que encima tiene Tiene un nick Que le va justamente Pegado A como es Un mat Bueno, tenemos otra vez Nuestro Oracle Vamos a proceder a limpiar Nuestra jungla De wards En caso de que haya Aquí no hay Aquí no hay Aquí no hay Seguimos, ¿verdad? No hay un peo de tres wars, no sé que ya es worth it. Ahora lo veo porque sin guard no me siento cómodo Deberíamos pushear ahora mismo Creo que tenemos la ventaja No sé qué hacer Buena esa Tenía que armillar unos pinks conmigo No lo están haciendo Sí, sí que lo están haciendo Casi ¿Dónde vas? Uff, mi ulti No podemos ganar esto, eh Tras Tras Vamos, slow and steady, slow and steady Ellos tienen varo, nosotros dos torres Es worth it esto Malo, que Tristan aún lo mantiene Hostia, hace tiempo que he hecho que iba a hacerme a X Ah, ya lo llevo No se vuelve loco ya, ya no sabe lo que lleva, lo que no Metí una buena urte ahí a 5 que ha salvado a Ashe No se vuelve loco ya... No se vuelve loco ya... Ah, deberíamos estar tranquilos. Esperar a que su varón se vaya y no forzar. ¿Cómo era para poner un guarder de aquí? No lo sé, sinceramente. Más de hasta arriba. Tristana. ¡Oh, Dios mío! Mucho, mucho sustain. Me está haciendo focus. Tristana se lo hace todo. ¿Qué lleva esta Mordel en Omicron? No pueden acabar, pero... Es un golpe durete. Mejor van en los comandos. Es un golpe durete. Un enemigo ha sido destruido. ¡No pierdas el jefe! ¡No pierdas el jefe! ¡No pierdas el jefe! Esta torre, que no caiga. Voy a vender eso y compramos un oracle. Que lo he perdido otra vez. Que no sepa que... Me lo he comprado por acto así automático, ¿sabes? Esa teamfight dio... Mmm... ¿200 oros para qué? Tiene su azul. En esta teamfight será clave el focus a Tristana. Realmente hemos ganado esa teamfight, pero... Como Tristana ha quedado en pie... No se ha chunéis a todos. Baron Timer, dice. A ver... 40-43, pues ya está. No se ha chunéis... Si... Están aquí. No, no, no! No... No! 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 Me han hecho focus, tío No, GG Me hacen focus, no muere el hardbang Que es el que ha entrado, tío Y encima son capaces de hacer un ace GG LOL Que gracioso Ash estaba mal colocada también Vuelve, 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 vaquea Tienes una base que defender Venga PUSH, PUSH directamente Bueno, vamos a ver IMPORTANT SALGO practice it me google es Vamos, tenemos una oportunidad para ganar esto Una sola oportunidad para ganar esto Dos inhibidores menos Vamos, esta es la nuestra ¡Vamos! Vamos, Atrox, haz algo, cabrón No podíamos terminar ¡Qué lástima, tío! Es una buena oportunidad esa Nos han fastidiado mucho, la verdad Han hecho bien 25 asist ¿Qué necesitamos, tío? No sé qué comprarme realmente Un esto necesitaríamos Deberíamos pushar, bot Creo yo Porque tanto el mid como el top Se van a pushar solos Fuf, fuf, fuf Scary, 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 scary ¡Arrow! ¡Arrow! Lo teníamos ahí ¡Arrow! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Va, va, va! ¡Vamos, equipo! No me gusta Ashe No me gusta Ashe Pero vamos a ganar esto No quiero llegar a oro Ya una vez ¡Gracias! No me gusta ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Woo! ¡Venga! ¡Solo una! ¡Solo una! ¡Qué partidazo! ¡Por Dios!